Segundo bloque de Mix Deportivo y continuamos con la nota que le estamos realizando a Alberto Palmetta, representante argentino en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Mejor pelea para mí, trascendental, la primera pelea con maestres por la Liga Mundial cuando caigo en el primer round, que después la termino ganando, para mí fue algo grandioso porque haber perdido el primer round con una caída, después perder el segundo round y después ganar los últimos tres y siempre con la convicción de querer ganar, para mí fue grandioso. Después la peor pelea, recuerdo una con este chico 2.20 Reynoso que ahora es profesional no me salía nada, creo que mi octava pelea, también la vinculo con mis primeras peleas que no me coordinaba lo que quería hacer, el cerebro con mi cuerpo, así que quizás esa pelea. El Perú Olímpico para mí significó la competencia principal para poder cumplir mi sueño. Yo sabía que tenía otra oportunidad si no era esta, tenía dos más, pero yo me había propuesto clasificar en esta y bueno, la verdad que llegué muy bien preparado, creo que para mí de todas las competencias que tengo fue la mejor de todas en base a mi rendimiento y logré disfrutar día a día, que esa es la palabra, disfrutar. Quizás había competencias y no las disfrutaba, que las padecía y esta la disfruté mucho día a día, me quité las presiones, me divertí, me sentí pleno arriba del Reyn y siempre con la cabeza puesta en lo que quería. Bueno, ahí te digo que ese momento, hoy en día lo maduré un poco, pero o lo vivo de otra manera, hoy en día me gusta salir más lento, disfrutar cada momento, mirar de la gente, etc. Antes como que quizás pasaba muy rápido y hoy en día me parece que hay que tomarse su tiempo para disfrutar de todo ese momento, pero creo que también es el momento en el cual uno siente temblores por todo el cuerpo, todo ese nerviosismo hasta que te subís al Reyn y suena la campana y ahí se va todo. Bueno, ¿qué les diría? Que se lo tomen con responsabilidad y que lo disfruten sobre todo, que no se ponga ninguna presión, sí hay que ponerse un objetivo, pero ese objetivo hay que disfrutarlo, esto es deporte y no... obviamente como en la vida tiene su responsabilidad, tiene que estar todo coordinado, el alimentarse bien, el descansar bien, el entrenar bien, el manejarse bien en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo que se diviertan y el hecho de tomarse con responsabilidad y voluntad, y hay momentos que van a ser más duros, momentos que van a ser más fáciles, pero los momentos duros son los que van a marcar la personalidad de cada uno y si realmente ese objetivo que se plantearon lo quieren o no. Y que es muy importante conocer cada etapa de la vida, cómo se manifiesta, cómo se desarrolla la persona en cada etapa de la vida, eso es muy importante conocerlo. Y que nunca se olvide de los valores, porque está trabajando con personas, por otro lado los valores y por otro lado el cuidado íntegro de la persona, ya sea la salud física o la salud mental, que nunca se olviden de eso. Y sobre todo, que lo voy a resaltar siempre, es los valores. Lo repito, lo repito, es lo principal. Bueno, ahí realmente está solo, está tu rincón, que ve la pelea desde otro ángulo, pero es muy importante todo el entrenamiento que tuviste para ver con cuántas herramientas contás para desenvolverte en ese momento. Entonces es clave, yo creo que es clave el entrenamiento para ir con la mayor cantidad de herramientas posibles para ese momento, pero realmente uno se encuentra solo, porque por más que tu rincón, tus segundos te digan qué hacer, el que está ahí arriba y ve la situación de otra manera y al que le pasan millones de cosas por la cabeza es al boxeador y por eso es muy importante juntar la mayor cantidad de herramientas para ese momento. Elegiría las dos cosas, pero... No, una, vivo. Pero... No, me inclino más para lo segundo, para... Me gusta más el boxeo inteligente, Mayweather, Nicolino Roche, me inclino más por ese lado, Leonard, Dalí. Bueno, un saludo para toda la gente de la cumbre de Córdoba y bueno, decirle que nos acompañen para este juego limpio que vamos cinco boxeadores del equipo nacional. Por ahora, pues falta un clasificatorio más, por ahí se suman más y que es muy importante el apoyo de todos ustedes. En internet, viendo Mix Deportivo TV dentro de YouTube y allí van a encontrar este programa y también programas anteriores. Nos acercamos al CHIC y allí nos encontramos con que se estaba realizando una actividad que es el Taekwondo. Tío, ¿cómo es la actividad que se desarrolla aquí en el CHIC de Taekwondo? Bueno, como bien lo dijo usted, estamos tratando de... Va, en realidad abrimos la escuela de Taekwondo en la cumbre, visto que casi en 100 kilómetros a la redonda no hay nadie que enseñe Taekwondo. Y bueno, gracias al apoyo de la municipalidad, que es muy importante, hemos logrado instalar la escuela de Taekwondo con éxito, ya que tenemos 30 alumnos prácticamente hoy, fijos. Y bueno, todos contentos y con ganas de brindarle lo mejor. Y les comento que no solo es una actividad física que bien le viene a los chicos y la idea de todo esto es sacarlo un poco de las calles, sacarlos un poco de que estén pegados tanto a la play y todas esas cosas que, si bien no son malas, pero para mi gusto y para muchos es mejor una actividad física y que los mantiene sanos y saludables. Más allá de que el Taekwondo les puede dar una salida laboral el día de mañana, el que así lo quiera. Es muy bueno el Taekwondo en cuanto a esto, porque les abre la cabeza, les enseña a pensar más rápido, les da una actividad física y se vuelven los chicos más rápidos para pensar, ya que el Taekwondo se basa mucho en técnicas, en una gran variedad de técnicas que hay que aplicarlas en el momento correcto y esto los obliga a pensar más rápido. El Taekwondo es una de las actividades, es una de las artes marciales más modernas del mundo, que se basa en la biomecánica. De ahí también que sea una de las artes marciales más practicadas en todo el mundo. ¿Cómo es que se te ocurre desarrollar la actividad acá? O sea, ¿por qué venís acá a la cumbre y desarrollás el Taekwondo aquí en el SIC? Bueno, principalmente soy un amante del Taekwondo, empecé cuando tenía 22 años, más o menos, no recuerdo bien, pero creo que tenía 22 años. Y por cuestiones de la vida, digamos, tuve que dejar volver a empezar, dejar volver a empezar. Y cuando me instalé en la cumbre, vine a vivir hace 5 años prácticamente, no había nadie que enseñe Taekwondo. Acá, en casi 100 kilómetros a la redonda, no hay quien enseñe Taekwondo. De ahí que la escuela mediterránea de Taekwondo, que es a la cual pertenecemos, vio actitudes en mi persona como para enseñar. Y en otras actividades que he tenido, en mi profesión real, yo he sido profesor en unas cuantas actividades. Entonces, tengo algo de facilidad para enseñar. Y me gusta el Taekwondo y soy estudioso del Taekwondo. Hay que ser más humilde, ¿no? En esto. Pero me gusta ser perfeccionista en cuanto al Taekwondo. La escuela a la que pertenezco es una escuela bastante importante, muy importante en toda la Argentina, ya que ha sacado campeones a nivel mundial y nivel nacional. Tiene muy alto nivel de exigencia, lo cual pretendemos lograr acá en la cumbre. Este, ahora en junio, está el Panamericano de Taekwondo. Y es lindo también informar, es un orgullo para mí, un orgullo para la municipalidad, que estamos todos en esto, dar a conocer que tenemos tres competidores que van de esta misma escuela al Panamericano de Taekwondo. Se realiza en Buenos Aires. Este año, el año pasado se realizó en Brasil, si no me equivoco. Es un campeonato muy, muy importante a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que los chicos de la cumbre se van a medir con chicos de todo el país, con chicos y grandes. En esta actividad se puede participar desde los 4 años a los 99 años. Desde cualquier edad se puede iniciar. Y está claro también decir que los chicos, chiquitos, pueden empezar a practicar Taekwondo una vez que diferencian la izquierda de la derecha. Eso es bueno saberlo. A veces, muchas veces, me preguntan los padres a qué edad pueden empezar a practicar. A cualquier edad se puede empezar a practicar. Ustedes pertenecen a la ITF. A ITF, exactamente. Que es la Asociación Internacional de Taekwondo. ¿Cuál es la diferencia, en el caso de ustedes, que están englobados dentro de esta asociación con la WTF? La WTF y la ITF, la única diferencia que hay es, habría que entrar un poco también en la historia del Taekwondo. Esto deriva de los dos hijos de Choi Hong-hee, que fue el creador del Taekwondo. Se separaron, están enemistados y cada uno hizo su asociación de Taekwondo. Arranquemos por ahí. Y después la diferencia en cuanto a técnicas y estilos, no hay muchas. La única diferencia más notable en cuanto al que mira un combate de Taekwondo y no entiende mucho, es que el Taekwondo ITF usa más las manos que el WTF. Esa es la única diferencia. Después, en cuanto a técnica, estilos, y todo es exactamente lo mismo. Diego, te agradecemos. No queremos quitarte más tiempo porque están tus alumnos en plena práctica. Y bueno, adelante con la actividad. Es importante que los chicos, y las personas grandes, también se puedan sumar a una actividad que desarrolla principalmente la parte física y también el espíritu, no solamente por el combate. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. La verdad, les agradecemos en nombre de la escuela, en nombre de la municipalidad, que den a conocer esta linda actividad. Y bueno, los estamos esperando cuando quieran. ¿Cómo venimos, no? Qué de actividades, qué de momentos, qué de testimonios. Así es Mix Deportivo. Una breve pausa y cuando volvemos, el ingeniero Enrique Caladroni. ¡Gracias! ¡Gracias!